Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Disipular es más que hacer alumno. Las escuelas forman alumno, pero los siervos de Dios disipulamos. El gran profeta de Israel, Samuel, no disipuló a sus hijos y el pueblo se desenfrenó. Pidieron rey y se apartaron del Señor hasta el día de hoy. Permita Dios que nosotros disipulemos a nuestros hijos. Job, el hombre más santo del mundo, no disipuló a sus hijos y la casa les cayó encima y los mató a todos. 40 años le llevó a Moisés para disipular a su alumno, Josué, el que ocupó su lugar. Toda la vida le llevó a Elías para preparar a Eliseo, que fuera profeta en lugar suyo. Yo tengo 46 años disipulando a mi hijo, el pastor Egar Ariad. Todavía me falta para completarlo, porque él, con la ayuda de Dios, ocupará mi lugar. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo... Si, si, si. La sangre de mi Cristo... No hemos quebrado.